Fundada en 1984, la Bienal de La Habana es el evento de arte contemporáneo donde confluye el pensamiento creativo e inclusivo. El proyecto Mar Adentro, integrado por artistas de la plástica y arquitectos de la provincia, está presente en su actual edición. La necesidad de un mayor uso y mejor uso del espacio público. En ese sentido, nuestro proyecto, Fragmento de Ciudad, aborda estas cuestiones donde se tienen en cuenta a la sociedad, a la persona, al transeúnte. Fragmento no es más que, digamos, un muestrario, una especie de condensación de todos nuestros intereses y de las necesidades que puede tener una ciudad y una zona importante de la ciudad de Sin Fuego, como es la calle La Mar. Es una zona urbana con una tradición muy importante y en el imaginario popular también es muy trascendente. Esa intervención nuestra es como una especie de, como nosotros consideramos un ABC de cómo debe ser, no solo ya lo arquitectónico, sino el sentido humano que debe tener una región, una zona de la ciudad. El equipo, también conformado por la crítico de arte Maciel Delgado y el grupo Algor Arquitecto, busca definir las maneras de hacer el arte y sus interpretaciones en relación a los contextos vividos, así como la inserción de los diferentes públicos. Propiciar espacios, o sea, mostrar una porción de esos espacios a los cuales pudiéramos tener acceso a toda la población sin fuera. Y para ello partimos de que en esa esquina se propone el futuro centro cultural Mar Adentro, un espacio precisamente donde a partir de ahí nazca desde el arte y desde el diseño, precisamente para hacerlo de manera utilitaria a la población. Y de ahí puede salir tanto el diseño de las áreas públicas como diseño de mobiliario. Considerada la primera Bienal de Arte Latinoamericano, la cita de bien espacio para estimular a la creación. Una vez más, con la suerte de que Sin Fuego es su sede de la Bienal, y teniendo como punto de partida que fuimos invitados a la Bienal anterior, en la cual tuvimos vivencias increíbles desde la conformación del grupo para la producción de las obras y la participación como tal en la Bienal. El resultado que tuvimos, no solamente nosotros como artistas, sino la parte social, la vinculación del pueblo de Sin Fuego con esto, que realmente fue un gran antecedente. Con la presente edición, el mayor evento de las artes visuales en Cuba vuelve a realizarse cada dos años, considerando la importancia que tiene para la visibilidad y relevancia nacional e internacional. Cita en la que también se podrá apreciar la obra de los creadores y en fuegos. Juniel González Hernández, Notisur.